Hola comunidad, mi nombre es Manuel Bernardino Solís Echeverría, soy jesuita. Nací en la ciudad de Mérida, Yucatán. Mi trabajo en la Universidad Ibero-Puebla lo realizo como colaborador y asesor en distintas instancias, en el Centro de Formación y Acompañamiento para el Desarrollo Integral y en el Programa Universitario Ignaciano en el Área de Formación para Colaboradores, capellán y asesor de las preparatorias Ibero-Puebla y Tlaxcala. Hoy les quiero compartir una reflexión e invitación desde la espiritualidad del cuidado en este tiempo de pandemia. La espiritualidad es un modo de vivir, es algo que se lleva por dentro y se manifiesta en la manera de ser, de actuar, de relacionarse con las personas. Es algo de adentro hacia afuera. La espiritualidad es algo que está escondido, es aparentemente pequeño, pero crece, se desarrolla, invade y da frutos. La encíclica Laudato Si del Papa Francisco nos invita a labrar y cuidar el jardín del mundo. La semántica del cuidado y la responsabilidad se traduce en proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar y nutrir la creación. Somos responsables de una creación con la que estamos vinculados en última instancia. Somos todo y todos. Somos hechos del mismo barro y modelados por el mismo alfarero. Esta realidad del vínculo entre nosotros y otros nos hace la pregunta que hizo Dios a Caín sobre el fratricidio de su hermano Abel. ¿Qué has hecho con tu hermano? Hoy la realidad de la pandemia nos hace preguntarnos ¿Por qué hemos de preocuparnos por nuestros hermanos? ¿Qué he hecho por mi hermano? ¿Qué tengo que hacer por el otro? La experiencia que vivimos como comunidad en el confinamiento es una experiencia en la que nos sentimos huérfanos, en solitariedad, separados unos de otros. Nuestra realidad como capacidad de vínculo y relación nos dice que antes de ser individuos autosuficientes somos cuidadores y hermanos. Somos hombres y mujeres con espíritu capaces de vivir la espiritualidad del cuidado. no tan solo de modo personal sino ante todo de modo comunitario a través de acoger con apertura al otro en escucha abierta a la comprensión solidaria y pronta para actuar para servir. La capacidad de espiritualidad que tenemos cada uno de nosotros y como comunidad no es solo para vivirla en momentos de crisis. sino ante toda situación que nuestro momento histórico lo pida. Por ello, queridos hermanos, compañeros, colaboradores, alumnos y comunidad universitaria los invito a construir puentes de vínculo de solidaridad, de apertura al otro y a los otros que nos lleven a ser manos y pies de un cuerpo, comunidad como hombres y mujeres como hombres y mujeres que viven no tan solo para sí mismos sino para los demás para construir una sociedad libre de orfandad, solitariedad y abuso. Los desafíos de la vida no están para paralizarnos sino para ayudarnos a descubrir quienes somos junto con otros y que somos capaces de hacer y recrear. Esto lo podemos potencializar de manera individual y colectiva siendo conscientes, competentes, compasivos y comprometidos para actuar. Conscientes, entendiendo la vida como don de gratuidad, siendo responsables de sí mismos y de nuestro mundo, reconociendo la dignidad de las otras personas. Por ello, desarrollamos conscientemente nuestra libertad para decidir y la usamos responsablemente. Competentes, al usar nuestras habilidades y conocimientos con profesionalismo para no defraudar a los que servimos, generando un ambiente en el que los demás se puedan fiar de nuestras capacidades. Compasivos, tras reconocer, afirmar, amar la vida y dignidad del otro con sensibilidad para ver y responder a las necesidades de los demás siendo solidarios con ellos. comprometidos en un mundo tan interrelacionado e interdependiente, el comprometido asume lo público como plataforma del bien común para la solución de los problemas que aquejan a la humanidad de nuestro tiempo, construyendo oportunidades para una vida para una vida digna por medio de la creatividad desde una visión crítica. Contemplativos en la acción, tras comprometernos con la realidad, las personas, la comunidad y la sociedad en una constante búsqueda de servir a Dios en medio de la actividad diaria y actuar desde el discernimiento para ayudar a un mundo frágil que necesita tanto de nosotros. Gracias por colaborar con la gran misión de la Compañía de Jesús. Sigamos construyendo comunidad en este día de celebración, mismo que es solo una manera de conmemorar lo que somos como universidad. Muchas gracias y feliz día de la comunidad.